¿Qué es la propuesta de incrementar presupuesto a diputados y senadores? No sé. Empezamos, para mí una de las cosas que francamente no me gusta es la propuesta de incrementar presupuesto a diputados y senadores. Creo que hay mucho que hacer en términos de hacer más productivo el Congreso y no me refiero si se reduce o no el número de representantes sino los propios equipos de apoyo, el presupuesto de funcionamiento, el presupuesto de viajes. Me parece que hay una lógica política al darle más presupuesto a diputados y senadores. ¿Y los sueldos de los altos funcionarios? ¿Hay que bajarlos? ¿Hay que reducirlos? Yo creo que más que el sueldo máximo habría que pensar en cuántas personas están en las categorías más altas. Hay que recordar, fue un tema que estuvo un poco en el aire a fines del sexenio pasado. En las administraciones panistas creció mucho el número de lo que pueden llamar burócratas de oro. ¿Gatos de Angora? Gatos de Angora. Me refiero a funcionarios que no necesariamente son los que estamos viendo como responsables de proyectos, etcétera, o secretarios, sino funcionarios que ganan más de 100, 120 mil pesos. A ver si te estoy entendiendo. Tú lo que propones es no que le bajen el sueldo a los secretarios y subsecretarios y demás, sino que sean menos los gatos de Angora que maman del presupuesto altos salarios. Sí. Normalmente el gasto fuerte de un secretario no es su sueldo. Es el staff. El aparato. El staff con el que trabaja con frecuencia es descomunal. Ahí puede o debería haber, para que todo fuera un poco más parejo, pero ya viste los senadores, los diputados, los magistrados del Tribunal del Poder Judicial de la Federación. En fin. Sí. Entonces yo diría, por un lado está la alta burocracia, que sí creo que hay que hacer. Ahora, es un engaño, Luis Miguel, porque aunque te digan que nominalmente el secretario de Hacienda ¿cuánto puede ganar? No sé, 120 mil pesos, 130 mil pesos, 200 mil pesos. 200 mil, yo calculo. Números redondos. ¿No puede ganar más que el presidente? No. Pero ahí, no digo el de Hacienda, cualquiera. Hay bonos y bonos y bonos donde aparecen sueldos anuales de más de 6 millones de pesos. Más de lo que gana el presidente de la República. Es decir, nos están dando a tole con el dedo. O dicho de otra manera, la transparencia ha sido simulación en muchos casos, en particular en sueldos, bonificaciones, en todos los poderes. Es decir, ocurre con los diputados, ocurre con el Poder Judicial y por supuesto el Ejecutivo. Hay dos puntos clave para concluir, si te parece. El manejo de la deuda. Se queja el empresariado que la deuda está mal manejada. ¿Por qué? Porque crece y crece y crece y nos está llevando a niveles abismales, peligrosos, incontrolables. Y pagar ese servicio de la deuda es lo que va a requerir mucho del presupuesto del año que viene, lo que está proponiendo el presidente de la República. Lo demás es para gasto corriente. ¿Y dónde está el gasto de inversión, de infraestructura? Es lo que piden los empresarios y que el gobierno en este paquete que ayer presentó MIT, pero que en realidad es de Videgaray, pues no viene. Sí, tienes de lo que gasta el gobierno, va a bajar el gasto corriente, va a bajar mucho más el gasto de inversión y va a crecer mucho el servicio financiero. De la deuda. De la deuda. ¿Por qué? Pues porque llevamos buen rato endeudándonos. Para ponerlo en perspectiva, en 2009 la deuda representaba 18% del PIB, más o menos. Ahorita está en 47. O sea, llevamos 6 o 7 años de crecimiento constante de la deuda con respecto al PIB. O sea que ahora con estos recortes hay también una queja muy fuerte de los partidos de oposición al PRI en cuanto a los programas sociales que reciben, traen un fuerte recorte. Ahí los señores legisladores se van a poner muy bravos, los diputados son a los que les toca. Por ejemplo, en educación, el recorte en educación es un recorte importante, sin duda. Ha dicho el secretario de Educación que no debe de impactar los programas prioritarios. Te voy a poner como lo dijo Aurelio Nuño. En poder mantener las prioridades de la reforma educativa. Esto quiere decir que nos enfocaremos en poder trabajar y hacer reducciones, como se está marcando en el gasto, dijéramos, burocrático, para decirlo en términos generales, y después en partidas o en temas que no son prioritarios para la reforma educativa y que podamos cuidar los programas centrales de la reforma educativa. Quien también se puso materialmente a llorar fue el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, porque dice que no hay lana para el metro, que este presupuesto no contempla presupuesto de capitalidad, etcétera, y que no va a haber forma, ya no va a haber forma de seguir avanzando con el metro, en fin, y que él, bueno, que él tiene que defenderlo. Así dijo esta mala noticia para los que vivimos los chilangos, pues. No es un afán nada más de pleito por pleito. Esperaré la convocatoria del secretario de Hacienda y también ahí le platicaré del sentir de esta reunión y del sentir de los municipios. Esperaré conocer exactamente qué va a pasar, porque acá, en la Ciudad de México, hoy estamos con un presupuesto que no tiene recursos para el metro, con un presupuesto que no tiene fondo de capitalidad, con un presupuesto que no tiene todo lo que se había dicho que se requiere para la Ciudad de México. No, y se puso bravo Mancera porque dijo que el presupuesto no es para dar risa. Entonces, bueno, dijo, es que cómo el señor secretario llega a entregar y con una sonrisa. Dice, no, no está para reír, esto está para llorar. No le entiendo y por eso yo no entiendo por qué en la fotografía de la entrega del presupuesto está riendo el secretario de Hacienda. A mí no me da risa, la verdad. Me preocupa y me preocupa mucho este presupuesto. Bueno, pues él ni lo hizo, pero en fin. ¿Está para llorar? El recorte, el presupuesto, el programa, tú lo ves bien. Breve, resumimos. Si la meta es ser más austeros, está bien. El país necesita mucho más que austeridad. Necesita austeridad inteligente y necesita generar incentivos para inversión. No basta la austeridad. No, no.